Ahora sí, ahí hay, Guasalaya ¿Dónde están las cantoras? A ver Las cantoras Las cantoras Ya se fueron las cantoras ¿Tú marxitas de eso, chicas? Cantoras, venga acá, cantoras Cantoras al escenario, a ver ¿Cuántos están en micro? ¿Cuántos están en micro? ¡Royos! Royos, rodeos ¡Uuuh! ¡Ahora sí! ¡Venga, te llena acá! ¡Uuuh! ¡Aquí vamos! ¡Verdé! ¡Verdé! ¡Uuuh! ¡Verdé! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno.. A continuación... ¡Suscríbete! ¡Raya, hermano! ¡Jurado a un cocinado J tenga! ¡Jurado! ¡Jurado! Permiso Es chato No estamos en el curado Vamos Súmpe Aúm 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 a mis naciones que chuche corajó en un lado hay un rato de detención rrrr 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 a continuación ¡A ver! ¡Qué buen chato! ¡Qué buen chato! No se viene donde está ¿Qué está malo? ¡Pelao! ¡Ora! ¡Ora! ¡Ora hermanos! ¡Ora! ¡Escuchen! ¡Ora hermanos! ¡No hay calificación! ¡Ora hermanos! ¡No entran a la calificación! ¡Ora hermanos! ¡No entran a la calificación! Atención Ingeniero Makassi al escenario Ingeniero Makassi al escenario ¡Ah! ¡Ah! ¡Chuchu! 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 ¡Ah! ¡No entran a la calificación! ¡No entran a la calificación! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí papá! ¡Jurado! 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 ¡Ah! ¡Y Reece! ¡Muy bien! ¡Ahora sí papá! ¡Muy bien la calificación! ¡Gracias! 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 ¡Atención llamado para los ganadores de artesanía! ¡Gracias! 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 Enriquez, en Sanabarro Areche, deben presentar el escenario. Teniente, gobernador, teniente, teniente, Soto, atención que estamos haciendo aquí. Luz, Luz, Vasilia, Acuña, Taipe, Vilma, Montes, María Lópezales, Noimer, Raimundo, en Sanabarro. Luz, 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 Plata, Integración, Santa Pegu. Mensa start alan �ynth 토마 os apareccionados en el cuadro, ¡Gracias! 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 ¡Ah, tío! ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Verdad, por la noche así! ¡Para, tío, no me! ¡Pruzca la narra! ¡Ay, tío, no me! ¡Escito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chinam! Ya caen un sombrero, ¡�etito! ¡Parrrrrrrrrr! ¡Parrrrrrr! ¡Parrrrrrrr! ¡Parrrrrr! Verde, 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 verde. Verde, ver, verde, verde. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hacemos un llamadito a los padres de la niña que dice ¡Gracias! 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 ¡Lleqas! ¡Gracias! ¡Nor機іл! ¡Lleqaos! ¡Que el combate! ¡Panales! ¡Má soldiers! ¡Má cercanos! ¡Más cercanos! ¡Panales! Que la bandera es el otro ¡Atención! a la comisión que va a hacer las cuchas a ver todos los cuadras que han dicho los que tocan cuadras a ver ya está en la ya está en la de Cuchita a ver hacemos un llamadito a los efectivos de la policía nacional por favor hay que colaborar los señores que vienen el gobernador a los señores que vienen un poquito más atrás al tortero al gobernador por favor atención señores tenemos palos para escalar hacia abajo tenemos palos haciendo el plazo aquí delante del escenario a ver aquí tenemos un palo ah no no pero ahora Y también, ya muy pronto, inicia a concienciar los requisitos de ruedas tecnológicos públicos a Eucalá. Y también, ya muy pronto, inicia a concienciar los requisitos de ruedas tecnológicos públicos a Eucalá. Y también, ya muy pronto, inicia a concienciar los requisitos de ruedas tecnológicos públicos a Eucalá. como segunda dama de compañía ha aceptado María González Palazán con 5.90 puntos ¡Fuecho la palma de tu banda! ¡No escucha! 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 A ver, por favor, es la ganadora, Basilia Acuna Taipet, con 240 puntos, va a ser la entrega de su corona y su banda correspondiente, nuestra primera autoridad, el señor Pablo Arotoma Huamani. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.